Busco de donde vengo Quiero estar ahí, si la isla duerme Quiero ver las olas cuando el mar despierte Y llevar tu aire dentro de mi sangre Para darme tiempo en el ritmo y aún dura una voz sedienta llena de emoción Yo te traigo esta noche, la raíz de mi tierra Yo te traigo los versos, las personas que sueñan Te regalo el aroma, el sabor de mi tierra Te regalo el tiempo en el ritmo y aún dura una voz sedienta llena de emoción Yo te traigo esta noche, la raíz de mi tierra Yo te traigo los versos, las personas que sueñan Te regalo el aroma, el sabor de mi tierra Te regalo el aroma, el sabor de mi tierra Busco de donde vengo, que me perdí Busco de donde vengo, que aquí está mi raíz Busco de donde vengo, que me perdí Busco de donde vengo, que aquí está mi raíz ¿Por qué te perdiste niña? Si tú que haces por aquí Aquí está tu rosa y vida, de tu ombligo a la raíz Aquí está tu rosa y vida, de tu ombligo a la raíz Con hambre me fui yo lejos, hambre de buscar verdad Primero perdí mi rumbo y me vuelvo a encaminar Primero perdí mi rumbo y me vuelvo a encaminar Y a la que puedo cantar, a la que a mí me marió Ya no me siento invisible, ya puedo ser yo Busco de donde vengo, que me perdí Busco de donde vengo, que aquí está mi raíz Busco de donde vengo, que me perdí Busco de donde vengo, que aquí está mi raíz Soy parte de ti, te llevo en la sangre Si una vez me fui, fue para extrañarte Siempre vuelvo a ti, no puedo negarte Tú mi parte oculta, yo tu par y te avante Cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu vientre Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes Busco de donde vengo, que me perdí Busco de donde vengo, que aquí está mi raíz Busco de donde vengo, que me perdí Busco de donde vengo, que aquí está mi raíz Busco de donde vengo, que me perdí Busco de donde vengo, que aquí está mi raíz Busco de donde vengo, que me perdí Busco de donde vengo, que aquí está mi raíz Yo te traigo esta noche, la raíz de mi tierra Yo te traigo los versos, tres personas que sueñé Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra Traigo mi raíz